¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Francisco Javier de Tiernosito Reborn. Y en este video vamos a ver un kit que tengo que mostrarles. Es un kit de fantasía. Recordemos que los kits de fantasía son muy variados. Hay de duendes, hay de... Algunos seres, pues ¿cómo puedo decir? Bueno, como diablitos y cosas así. Y bueno, pues también dentro de los bebés, los bebés de fantasía existen los bebés de... Bueno, los kits que son de sirena. No hay muchos, sí hay algunos cuantos, pero honestamente a mí no me llamaban mucho la atención, pero este modelo realmente es muy bonito. Entonces se los voy a presentar. Lo vamos a sacar de esta caja que es en donde yo suelo guardar mis kits. Es una caja de plástico. Por ejemplo, aquí le caben como unos 4 o 3 kits, dependiendo el tamaño, pero igual los guardo en cajas así o en cajas más pequeñas. O en unas cajas igual más grandes. Nada más que ahí, bueno, pues aplastan un poquito. Por eso procuro tenerlos en cajas así, donde nada más caben unos de 2 a 3 o máximo 4 kits y ya ahí se mantienen muchísimo, muchísimo mejor. Así que bueno, pues vamos a sacar de la bolsa. Bueno, déjenme quitar la caja de acá porque abarca mucha pantalla. Ahí está. Déjenme acomodar esto por aquí. Déjenme quitar todo el zoom para que podamos ver mejor. Aquí está el kit. Recordemos que bueno, pues ahora sí que hay gusto para todos. Siempre tenemos que ser tolerantes y respetar el gusto de las demás personas. Además, habrá muchas personas que no les gustan los de fantasía. A mí en lo personal me encantan. Vean, por eso aquí tengo a mi bebé Yoda que está ahí en su cunita. Está viendo cómo grabo los videos. Y bueno, pues cómo se los comparto a todos ustedes. El kit que les tengo aquí es este kit. Para que se puedan ya más o menos dar una idea de cuál es el bebé que voy a abrir. Este kit está en blanco, obviamente, porque normalmente yo compro los kits de fantasía porque me gustan a mí. Y ya después, bueno, pues sale el cliente. Entonces, este modelo se llama Rin. Y es una bebé que así se podría ver ya terminada. Prácticamente tiene como que la cara y el cuerpecito como apariencia de un bebé. Ya nada más que tiene su colita. Ok, así que bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver cómo es esta figurita. Déjenme sacarla de la bolsa. Igual, si quieren ver, realmente tengo muchos kits de fantasía. Entonces, si los quieren ver, bueno, pues déjenme su comentario. Y díganme si quieren que les presente todos los kits que tengo de fantasía. Y entonces, bueno, pues hacemos un video y les muestro todo lo que tengo. Ok, así que bueno, pues aquí están todas las piezas de que consta o de las cuales consta este kit. Déjenme bajar un poquito más la cámara. Ahí. Y vamos a iniciar. Vean, este es su cuerpo de tela. Es un cuerpo de tela, obviamente, hecho especialmente para este modelo. Vean cómo desde aquí ya tiene su forma de sirena. Ahí está la colita. Aquí van los bracitos y aquí va la cabecita. Entonces, bueno, vean qué bonita figura tiene este kit. Déjenme, espero que sí se vean muy bien. Ahí está. Este es el cuerpo de tela. Que obviamente, bueno, pues se mete por dentro. Esta es la cola de la sirena. Vean qué efectos tan bonitos tiene de las escamas. Tiene ahí como que la escama normal o clásica que vemos en los pescados o en la piel de un pescado. Y tiene estos detalles extra que le hacen ver, pues muy padre. Igual su contorno de la cintura tiene como que este efecto. Supongo que han visto la sirenita, que tiene ahí como que un cinturón o como si se doblara su colita, se doblara. Entonces, es este el efecto. Entonces, tiene un acabado muy bonito. Realmente está muy padre. Ay, aquí tiene una mancha. Bueno, esta mancha está penetrada en el vinil. No sé con qué se pudo haber hecho. Tal vez, tal vez, a lo mejor con el mismo certificado cuando viene así en el paquete, bueno, pues va rozando y posiblemente se haya manchado. Pero bueno, esta manchita afortunadamente es muy pequeña. Entonces, se puede cubrir con pintura. O trataré de ver si se puede quitar con algún tipo de solvente, ¿ok? Bueno, pues esta es la cola. Dicha cola, pues va por acá. La tenemos que meter por aquí para que vaya en el interior y tenga unión para poder unir esta parte que vamos a ver ahorita. Voy a poner aquí las bolsitas para volver a guardar y que no se manchen. Vean, esta es la aleta. Entonces, esta se sujeta al cuerpo de tela, pero obviamente, pues tiene que quedar así, ¿no? Y ya esto, no sé, porque aún no la he armado. Si tiene que salir así para que pueda moverse. O sea, que salga un poquito la tela para que se pueda mover. O tiene que quedar completamente por dentro así. Así es como quedaría su aletita. Ahora vamos a ver esto. Es el tronco del bebé. Aquí tiene sus bracitos. Déjenme sacarlos. Voy a poner aquí sus bolsitas para que los vuelva a guardar dentro de las bolsitas. Ok, este es el torso de la sirenita. Su pechito. Vean su ombliguito. Está bien bonito. Este torso, bueno, pues es un torso completo, como si fuera un chalequito. Vean, aquí está su espalda. Y aquí va. Vean, déjenme alejar un poquito. Vean qué enorme está. Realmente está mega, mega enorme. Ahí está. Ya acomodé la cámara así, pues para que se pueda apreciar un poquito mejor. Vean que está bien grandísimo. Bueno, ahorita lo vamos a medir un poquito rápido, en una reseña un tanto rápida. Para más o menos darnos una idea de cuál es el tamaño total. Vean, de aquí, desde la cola hasta el cuello, ya van 55 centímetros, casi 56 centímetros. Entonces realmente va a ser un bebé bien, bien grandote. Porque había, bueno, antes habían salido ya unas sirenitas, pero eran muy chiquitas. Entonces a mí no me gustaban. Vamos a ver sus manitas. Vean, estas son sus manitas. Tiene una manita como sujetándose aquí. Y vean, tal vez no se aprecie, pero entre los dedos tiene una telita, como pues como si fuera una aleta para poder nadar más rápido. A ver, déjenme, a ver si se puede, a ver si se alcanza a apreciar. Aquí que enfoque. Si se ve o no se ve, a ver, ahí está. Vean como tiene ahí una telita. Entonces son unos detalles que wow, o sea, realmente esos detalles se aprecian mucho. A uno como persona que pinta los Reborn, porque bueno, pues son detalles que posiblemente se pasen inadvertidos para muchas personas. Pero para otros, realmente son unos detalles que valen mucho. Obviamente también cuando te fijas mucho en los detalles de la pintura también, ¿no? Vean, esta es la otra manita. Vean como también tiene esa como telita. Ahí se puede ver. Entre los dedos que aquí, vean. Este ya lo tiene separado. Y tiene esa alita como de pato. Esa telita como de patito tiene en los pies. Que obviamente pues les ayuda a nadar muy rápido. Y entonces, este detalle está realmente genial. O sea, es un detalle súper, súper padre. Vamos a ponerlo aquí. Igual y lo voy a acomodar así. Ya que lo acomodé así, déjenme pues seguir aquí. Así para poder seguir viendo. Bueno, vean. Vean su cola, está bien bonita. Y ahora, bueno, pues vamos a ver la carita. Que es de pues las partes principales, ¿no? De un kit. Ya que la carita, normalmente la carita es la que o nos enamora o nos desencanta de un kit. Y vean. Vean, esta cara está sumamente bonita. Bueno, a mí lo personal me parece muy hermosa. O sea, aquí en las orejitas vean como tiene pues ese efecto, ¿no? De que como si fuera un caballito de mar que tienen así en las orejitas. Bueno, no, o sea, en la cabecita creo que los caballitos de mar tienen así o en la colita. Entonces da ese efecto como de algo marino. Como de una figura marina. Entonces, obviamente, pues se ve súper, súper hermoso. Y su carita pues ni hablar. O sea, está demasiado bonita. A mí me encantó mucho cuando lo vi. Y ya después que vi el tamaño dije, guau, o sea, qué buena compra. No me arrepiento de haberla hecho. Y de hecho, este, no la tenía contemplado comprar. Sino que me la ofrecieron. Y ya al momento pues dije, ok, vamos a comprarla. Está bonita. Y pues ahora no me arrepiento de haberlo hecho, ok. Entonces, este kit. Recuerda que son ediciones limitadas. Ya son bien complicados de que se pongan a la venta después. Pero si ves este video ahorita posiblemente todavía se pueda conseguir un kit igual. Pero si lo ves ya en un tiempo más adelante lo más probable es que ya no. O esté sumamente caro. Hay ocasiones en las que el kit casi cuesta lo mismo que vale ahorita al 100% pintado. Pero cuando pasa un tiempo se encarece. Entre más pasa el tiempo pues menos piezas quedan. Y después resulta bien, bien difícil conseguir un bebé de estos, ok. Así que bueno, pues espero que les haya gustado mucho este bebé. Recuerda que este es su certificado de autenticidad. Es un kit 100% original. Y bueno, pues así es como se podría ver. Obviamente estas son las figuras prototipo con las que se mandan a hacer antes de que se ponga a la venta. Pues para que nos demos una idea de cómo es. Obviamente pues yo al no tenerlo hecho, al ser la primera vez que lo compro. Yo pues no tengo fotos de un bebé, o sea ya fotos mías de mi trabajo sobre este kit. Pero bueno, pues estas fotos sirven mucho para guiarnos, ok. Así que bueno, pues eso es todo. Espero que te haya gustado mucho este kit. Recuerda que si quieres ver más kit de fantasía, tengo muchos kits guardados. Déjenme su comentario. Y si yo veo que tienen una buena reacción favorable y muchas reproducciones a este video. Pues les compartiré más kits de fantasía. Antes de irnos, déjenme acostarlo para tomarle la medida final o una medida aproximada a lo final. Obviamente ya terminado, pues vamos a tener el tamaño exacto al 100%. Déjenme acomodar aquí su colita. Creo que aquí para que no se desensamble. Ahí está, ahí está, desde acá hasta acá. Y vamos a medir aproximadamente cuánto mide. Obviamente no se va a poder ver que pongo la cola, digo, el inicio del metro en la punta de la cola. Pero créanme que lo estoy haciendo ahí. Y da casi 50, perdón, 67, 68 centímetros. Entonces es un kit sumamente enorme y sumamente hermoso. Ahora sí me despido. Yo soy Francisco Javier. Nos vemos en el próximo video. Hola tiernocitas y tiernocitos, ¿cómo están? Yo soy Mía de Tiernocitos Reborn. Estos son los números y horarios de contacto para venta donde podrás recibir información de costos y la forma de compra si decides adquirir un bebé de Francisco Javier. Así que si eres una pequeñita o un pequeño, pide ayuda a tu mami o papi para que nos llamen y podamos darles toda la información que necesiten. Recuerda suscribirte al canal, darle like a este video, comentarlo y compartirlo.